Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a resolver la duda de un usuario que me planteó hace algún tiempo. Vamos a ver cómo podemos crear CDs y DVDs bootables, multiboot, para instalar no solo sistemas operativos, sino también si queremos arrancar alguna software especial que viene en las típicas imágenes a modo de LiveCD. Bueno, vamos a utilizar hoy, y otro día os traeré otra solución diferente, la aplicación Xboot. Xboot es una aplicación, aquí la veis en el escritorio, muy sencilla, ocupa muy poquito, un poquito más de 5 megas. Ahí veis el autor, Shamur Shamur. Y bueno, vamos a ver primero dónde descargarla. Hasta antes tenía una página web, digamos, oficial en la que podíamos descargar la aplicación, pero ahora mismo ya no funciona. Entonces no nos queda más remedio que meternos aquí en el Google, poner Xboot, y bueno, pues descargarla de las típicas páginas Up to Down o Softonic, podemos encontrar cualquier otra página. Bueno, veis ahí también, mala vida, hay muchas páginas donde podéis descargarlas, ¿vale? Yo voy a centrar en la primera, Up to Down. Bueno, pinchamos ahí, Xboot 1.0, Build 14, le damos al botoncito este azul, luego le damos al botoncito este verde, y bueno, esperamos a que descargue la aplicación. Yo sé que muchos de vosotros estas páginas no os gustan, ¿vale? Yo lo entiendo, pero yo ya sabéis que mi canal es una cosa buena de principios. No utilizo Mega, ni utilizo Drive, ni utilizo aplicaciones de terceros para subir las aplicaciones. Siempre pongo enlaces a páginas externas. Algunas veces las páginas fallan, no pasa nada, si falla me lo decís, yo busco otra alternativa, lo corrijo en los comentarios en la descripción del vídeo, no me importa, ¿vale? Pero no me gusta utilizar páginas, o sea, aplicaciones externas, porque eso requiere crear cuentas, requiere que también la gente cree cuentas para poder entrar en esas aplicaciones, a veces. Entonces, bueno, pues yo prefiero siempre utilizar enlaces externos. Bueno, pues nada, guardamos, es un archivo zip, y luego ya directamente descomprimido. Yo ya lo tengo aquí descomprimido, no lo voy a descomprimir otra vez, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues vamos a arrancar la aplicación. Es muy sencillo, se utiliza de forma, bueno, muy fácil. Es una aplicación que tiene un interface, simplemente aquí aparece una ventana principal en la que vamos a incluir manualmente las imágenes ISO. Y ahora vamos a ver que también se pueden incluir otras cosas que queremos cargar en nuestro CD o DVD bootable. Tenemos aquí los típicos botones para, bueno, eliminar las entradas y nos hemos confundido y meter otra diferente. Tenemos también aquí dos botones que lo que nos permiten es crear una imagen ISO, porque evidentemente si queremos crear un CD o un DVD, pues la manera más sencilla es crear una ISO, que es lo que vamos a hacer ahora en este vídeo, y luego grabarla directamente o quemarla en nuestro soporte. Y este software nos permite también crear unidades USB, ¿vale? USB bootables. Esta opción no me ha funcionado a mí del todo bien. He encontrado algunos problemas y como tampoco era el objeto del vídeo, pues lo vamos a dejar, ¿vale? Pero que sepáis que también se pueden crear unidades USB. Ya os digo que a mí me han dado bastantes problemas, sobre todo los boot managers, ¿vale? O los bootloaders que hay que instalar, evidentemente, para arrancar la unidad USB bootable. Entonces, lo vamos a dejar. Yo creo que esta herramienta es más útil para crear soportes de ópticos de CD y DVD. Y si queréis crear unidades USB, bueno, pues tenéis otras alternativas que también he subido al canal. Rufus, ya os digo, WinSetupFromUSB, Ventoy, ¿vale? Y bueno, habrá seguramente más alternativas. Si alguno de vosotros está interesado en alguna otra, pues que me lo ponga en el canal y la subimos. Bueno, tenemos aquí unas pestañitas que nos permite cambiar de ventanas. La ventana principal para añadir las imágenes. Tenemos aquí la ventanita QEMU. QEMU es un software que nos permite, bueno, pues cargar las imágenes que hemos creado. O si hemos creado una unidad, pues la unidad USB que hayamos creado es una software de virtualización. Y nos permite comprobar o probar esas unidades sin tener que ir a otro PC, ¿vale? Directamente desde el propio Windows. Bueno, la desventaja de QEMU la vamos a utilizar, ¿vale? Una vez que creemos la imagen. La desventaja es que evidentemente si utilizamos software muy antiguo, bueno, pues la virtualización no va a funcionar y nos va a dar errores, ¿vale? Bueno, y luego tenemos aquí la pestañita de editar lo que son, pues, el bootloader de nuestra unidad USB. Si es que lo estamos haciendo en una unidad USB. Aquí es donde he tenido yo problemas, ¿vale? La opción esta de GROUP nos permite instalar dos tipos de bootloader. SysLinux, que nos dice además que es la recomendado. Y el GROUP for 2. A mí el GROUP for 2 no me ha funcionado, al menos en la unidad en la que lo he intentado. Me ha dado problemas. Entonces, bueno, pues que sepáis que está esta opción, ¿vale? Para instalar sistemas, aquí el sistema bootloader. También podemos incluso editar las entradas. Pero realmente, bueno, para el caso que vamos a hacer hoy, que es simplemente instalar una unidad óptica, pues no lo vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues es muy simple. Cargamos nuestro software y luego tengo yo aquí una carpeta con diferentes imágenes que vamos a meter en nuestro CD-ROM. Yo voy a utilizar una unidad de CD, ¿vale? Evidentemente, si queremos cargar sistemas operativos grandes, no vamos a poder utilizar una unidad de CD. Vamos a tener que utilizar una unidad de DVD. Yo he probado hasta Windows 7 y funciona. Windows 10 no me ha funcionado, me ha dado errores y Windows 11 tampoco. No sé, porque la verdad es que no he encontrado información si este software es compatible con sistemas de Windows 7 hacia arriba, ¿vale? Me da a mí que no. Me da a mí que no, ¿vale? Entonces, si queréis utilizar este tipo de sistemas más modernos, hombre, pues yo os aconsejo directamente que no utilicéis, además, soporte óptico, que lo hagáis sobre USB y utilicéis esas otras opciones que hemos comentado antes, ¿vale? Pero hasta Windows 7 arranca y funciona. Evidentemente, el Windows 7 en un CD no lo vamos a poder meter. Vamos a tener que crear una unidad de DVD. Yo voy a utilizar una unidad de CD y no voy a cargar sistemas operativos. Me voy a dedicar a cargar otro tipo de imágenes, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las imágenes que vamos a cargar aquí en nuestro CD-ROM? Bueno, pues fijaos, he traído un par de softwares que son imágenes a modo de LiveCD de aplicaciones o utilidades de particionamiento y manejo de disco duro. Uno de ellos es Paragon HDD Partition Manager. Es un software de partición, ¿vale? Que viene en una ISO, tiene un disco de estos de LiveCD para particionar discos directamente desde la BIOS. Y luego, o desde el arranque, digamos, del CD-ROM en la BIOS. Y luego tenemos otro software que es R-Drive Image, que ya lo he comentado alguna vez en mi canal. Es un software para crear imágenes de disco y para restaurar también imágenes de disco en discos duros, ¿vale? Yo lo tengo por aquí, si os dais cuenta, fijaos, lo utilizo muchísimo. Bueno, pues para cargar y restaurar imágenes. Es una utilidad de pago, pero algún día la trae al canal porque yo creo que es de las mejores y no la mejor que yo conozco para hacer este tipo de cosas. Bueno, luego tenemos aquí otro tipo de imágenes que podemos cargar. Bueno, fijaos aquí, aparte de imágenes ISO, esta aplicación de XBoot nos permite cargar imágenes IMG. ¿Qué son las imágenes IMG? Bueno, pues en este caso yo tengo aquí dos imágenes IMG de disquetes, ¿vale? Es decir, tenemos aquí un disquete de arranque de MS2. Ya os he explicado también en el canal cómo crear imágenes, bueno, utilizar imágenes de disquete, cómo crearlas, cómo grabarlas con un software, que lo veis aquí también. Siempre lo tengo todo en el escritorio, la verdad es que lo que utilizo siempre lo tengo a mano. Que es RailWrite para Windows. RailWrite para Windows nos permite grabar y crear imágenes de disquete, ¿vale? En formato IMG y en formato creo que también IMA. Bueno, pues IMG, estas imágenes de disquete, las podemos incluir aquí y arrancar nuestro CD como si se tratase de un disquete, ¿vale? Y luego tenemos aquí, para aquellos que no queráis, bueno, pues crear ningún disquete, podemos utilizar evidentemente las imágenes que están por internet de los disquetes de arranque, por ejemplo, de Windows 98, ¿vale? Yo tengo aquí la imagen del disquete de Windows 98. Bueno, pues esto es lo que vamos a meter aquí. Lo vamos a probar en Cuemu, ¿vale? En la máquina virtual y luego evidentemente, como eso va a dar errores, porque no es una virtualización y son, bueno, cosas antiguas, entre ellas de MS2 y tal, que siempre van a dar errores. Las vamos a probar luego quemándolo en un disco y no vamos a ir a otro PC, a un PC retro y vamos a probar todo este software a ver si arranca, no arranca o qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos? Pues nada, es simplemente arrastramos, arrastramos y las imágenes de disquete se van guardando aquí, en nuestra, digamos, en nuestra ventana, ¿vale? Donde vamos a guardar las imágenes, esto realmente van a ser los nombres de las entradas que van a aparecer en nuestro menú de selección. No tenemos nada más que hacer, arrastramos la de MS2 y luego hay que arrastrar las imágenes ISO. Las imágenes ISO, puede ocurrir dos cosas, ahora vamos a ver, la imagen esta de aquí de Paragon es una imagen que crea el propio software, es un programa comercial muy famoso y entonces al incluirla dentro, bueno, pues él nos la incluye directamente y nos la agrega, veis aquí, hay una columna que se llama Category, bueno, pues en Category, él nos crea una categoría que se llama Utilidades. Él detecta, esta aplicación, digamos, como que la tiene en la base de datos o algo así, no sé exactamente cómo lo detecta, él detecta que es una aplicación comercial y que es una utilidad, ¿vale? Entonces lo mete dentro de la categoría de Utilidad, todo esto luego se puede borrar si no queremos crear ninguna categoría. Esta otra imagen que veis aquí, que es otra aplicación también comercial, él no lo detecta y entonces nos dice que qué tipo de imagen estamos seleccionando. Bueno, pues no nos queda más remedio que seleccionar la mano, pinchamos en el desplegable y aparecen un montón de categorías de imágenes, ¿vale? Esto asusta un poco al principio, pero simplemente lo que nos dice es, bueno, qué utilidad es, aquí hay una categoría de utilidades, veis aquí un montón, aquí aparece Paragon, fijaos, la que nos ha metido antes, pero tenemos un montón, Fedora, tenemos Netbook CD, tenemos Pupi Linux, ¿vale? Bueno, pues si salga una distribución de eso, directamente, él nos meterá la distribución en la categoría adecuada y si no tenemos ninguna categoría, como es en este caso, bueno, pues seleccionamos la primera opción que nos dice Add Using Group for 2 ISO Image Emulation, pinchamos ahí, le decimos Añadir Imagen y se nos queda metido, ¿vale? Bueno, podemos agrupar, ya os digo, las diferentes entradas del menú por categorías. Aquí nos ha puesto Utility, lo vamos a borrar, vamos a poner Utilidades, lo vamos a copiar y lo vamos a poner también aquí abajo. Y vamos a meter estos dos software, a ver si lo hago, no, no, no se ha quedado copiado, se ha copiado el nombre, nada. Utilidades, lo escribimos. Bueno, pues tenemos los dos software, estos dos últimos, que son Utilidades y los vamos a guardar dentro de una carpeta o de una entrada del menú que se llame Utilidades, ¿vale? Bueno, pues no tenemos nada más que hacer, aquí nos dice el tamaño que estamos ocupando de nuestra unidad, 130 megas, hasta 700 si grabamos un CD tenemos y hasta 4 gigas o 8 si estamos utilizando una unidad de VD de esas de doble capa. Bueno, le damos a Create ISO y no tenemos nada más que hacer, ¿vale? Pinchamos un nombre de imagen y lo guardamos en una localización, yo lo voy a guardar ahí en el escritorio, le ponemos un nombre, Utilidades ISO y le damos a OK y nos crea la ISO. Bueno, una vez que ha creado la ISO, esta ISO nos pregunta ahora mismo, evidentemente tarda muy poquito porque, bueno, el PC es muy rápido, son 130 megas, si estáis utilizando una unidad USB o una unidad de VD, bueno, pues que son varios gigas, tardará más, ¿vale? Nos pregunta si queremos probar la unidad en nuestra virtualización de QEMU, bueno, pues le decimos que sí y se nos abre la virtualización y ahí veis el aspecto que va a tener nuestra unidad de CD o de VD. Bueno, tenemos aquí diferentes opciones, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, la primera de ellas, Boot from Hard Drive, ¿vale? Esta siempre nos aparece, nos permite iniciar, si no queremos iniciar desde la unidad, bueno, desde nuestro disco duro. Bueno, pues si os fijáis aquí aparecen las dos opciones del disquete y luego la categoría de utilidades con las dos aplicaciones, ahora vamos a ver qué hemos metido, ¿vale? Bueno, vamos a probar el Windows 98 Boot Disk, le damos al Intro, veis que arranca el Windows 98, de hecho, le damos, es posible que se quede colgado, porque evidentemente lo va a intentar, estamos arrancando un MS2, ¿vale? Estamos virtualizando sobre un PC moderno y nos va a dar problemas, creo que aquí se nos queda ya colgado, luego lo vamos a probar en un PC retro y vais a ver cómo funciona. Bueno, salimos de aquí, o sí, salimos de aquí, y ahora vamos a probar las otras opciones. Para probar las otras opciones, pinchamos aquí en QEMU y arrastramos la ISO aquí donde necesita Drag and Drop and Brow or Brow, ¿vale? Y nos arranca otra vez la virtualización. Bueno, vamos a probar disquete de MS2, ¿veis aquí? Es un disquete con un sistema de estas de múltipo del boot, aquí lo veis. Bueno, pues hacemos un arranque estándar de MS2 y aquí podemos hacer un DIR, ¿veis cómo funciona perfectamente nuestro MS2, ¿vale? Vale, vamos a probar las utilidades, venga. Pues nada, nos vamos a la categoría de Utilities. Si no queréis crear una categoría, borráis la etiqueta de utilidades y se nos quedarán todos aquí en el menú principal. Pinchamos ahí, hay una opción para ir al main menú otra vez y luego tenemos las dos opciones que hemos metido, Paragon y Drive Image, ¿vale? Venga, pues vamos a darle a Drive Image y veis ahí cómo arranca nuestro software. Bueno, pues esto es cómo podemos crear la imagen. Evidentemente esta imagen así sola no nos vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a cerrar aquí y aquí también y nos vamos a utilizar un software de quemar imágenes. Este, yo tengo aquí una grabadora por USB y lo que vamos a hacer directamente es grabar esta imagen que hemos creado en un CD-ROM. Arrastramos la ISO, grabar imagen. Yo utilizo siempre este software CDBurner XP, no sé si queréis que lo traiga. Es un software muy sencillito que nos permite hacer de todo, ¿vale? Con los CD-ROMs y con las unidades ópticas. Es muy sencillo, muy pequeñito, a vuelta muy poco y yo creo que es uno de los más útiles. Bueno, pues grabamos la imagen. Vamos a meter el CD-ROM. Le damos a grabar disco y cuando tenga el disco grabado nos vamos a mover a nuestro PC retro y bueno, vamos a probar nuestro CD que funcione evidentemente en nuestro PC retro a ver si logra arrancar todas las utilidades, ¿vale? Vamos a arrancar el PC ahora con el CD metido. Bueno, y ahí veis el menú de nuestra utilidad X-Boot. Bueno, podemos hacer un boot desde Hard Drive, no lo vamos a hacer porque tengo Windows 98 instalado y no, bueno, no quiero que arranque, vamos a tardar un montón. Vamos a comprobar que los dos disquetes, estos de Windows 98 y el de MS2 funcionan y luego nos vamos a meter a utilidades y por lo menos vamos a arrancarlas, aunque no vamos a dejarlas correr porque tardan un montón en iniciarse. Entonces, bueno, pues simplemente nos vamos a ir al disquete de Windows 98. Veis ahí como arranca el GRU, ¿vale? Y bueno, arranca nuestro disquete, ahí lo estáis viendo. Venga, pues le damos a sin compatriotas de CD-ROM y vamos a iniciar a ver si podemos meternos en nuestro disco duro. Vale, pues hacemos un F-Disc. Si lo escribo bien, le decimos que sí. Mostramos la partición. Bueno, y ahí veis el disco duro con el del PC retro con Windows 98, ¿vale? Bueno, pues el MS2, bueno, el disco de Windows 98 funciona de MS2. Vamos al MS2 nativo 6.22. Bueno, reiniciamos, nos metemos en el disquete. Y a ver si funciona tan bien, ¿vale? Esto tiene bastante utilidad, ¿verdad? Si queréis cargar diferentes utilidades, yo creo que este software es bastante útil. Bueno, aquí lo veis. Vamos a hacer un arranque estándar. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Podemos hacer un DIR y jugar ya con el MS2, lo que queramos. Bueno, vamos a arrancar las otras dos utilidades. Bueno, reiniciamos y ahí tenemos nuestro menú otra vez. Venga, le damos aquí a la opción de utilidades. Y tenemos aquí la opción de Paragon y la opción de Redrive Image, ¿vale? Venga, pero vamos a darle ahí a Paragon. Vamos a ver que por lo menos arrancan. Bueno, ahí tenemos la utilidad de Paragon y aquí podríamos cargar cualquiera de los modos que están aquí. Es posible que en este PC, que es muy antiguo, no llegue a funcionar, ¿vale? Porque estas utilidades son modernas, tanto el Paragon Hardisk Manager como el Redrive Image son utilidades mucho más modernas. Y es posible que en este PC, estoy probando en un Pentium 3, no lleguen a funcionar simplemente por temas de procesador, ¿vale? Bueno, no vamos a probarlo porque además no tiene sentido. Vamos a reiniciar y comprobamos que funciona la última de las opciones. Bueno, pues tenemos aquí otra vez utilidades. Y luego tenemos el Redrive Image, ¿vale? A ver si funciona el software y todas las opciones cargan. Bueno, pues aquí tenemos el Redrive, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. Yo creo que es bastante útil, más que para cargar sistemas operativos, para cargar software a modo Live CDs, ¿vale? Incluso imágenes de disquete, ya lo habéis visto. Si queréis cargar diferentes disquetes de arranque en un CD-ROM, bueno, pues podéis utilizar un CD-ROM para arrancar esa virtualización de disquete, ¿vale? Bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.